A sus 5 años de edad, Angelia Elena quiere bailar la música de moda. Su rostro refleja el alma de una niña normal, sin embargo, tiene una discapacidad que ella misma reconoce. La niña tiene una apura a resolver en las próximas horas. Debe cruzar la ciudad de El Paso, Texas, para ser atendida por los médicos Shriners como cada año. Pero no tiene visa. ¿Dónde vienen los Shriners? Los Shriners. Pero van a venir al ornador de diciembre de Juárez aquí, pero van a venir al hospital. Al hospital de la familia. Y de la familia. Ahí van a venir. Los médicos Shriners ya no vienen a Ciudad Juárez por dos motivos. Derrumbaron la estación de bomberos que habilitaban como hospital. Y también por temor a la inseguridad. Sí, estoy solicitando, ¿verdad? Aquí en la presidencia, con la regidora Laura Domínguez, que me ayude a cruzarla. Porque los doctores vienen el día 24 y 25 al hospital Providencia de Yute. ¿Y tú no puedes ir al paso? No. ¿Por qué? Porque no te dieron la visa. No te dieron la visa. ¿Y son tus amigos los señores Shriners? No, son que me dieron la pota y la pota y la chiquita. Como Angeli, existen muchos niños discapacitados en el estado que viajaban a Ciudad Juárez y ahora se quedarán sin la atención especializada de esta filantrópica asociación. Los Shriners cubren costosas operaciones, regalan aparatos ortopédicos y terapias a niños, a niños de muy escasos recursos. La niña vive con su mamá y su tía en la colonia Santa Rosa, dos mujeres dedicadas al comercio informal. Vendemos abón, yafra, tenemos segundas, es de lo que estamos viviendo ahorita, pues porque no hay trabajo, ¿verdad? Una visa humanitaria para entrar y salir de Estados Unidos le permitiría evolucionar en su pierna, en su rostro y en sus manos, las cuales se deformaron por un extraño virus. Las autoridades consulares tienen la respuesta para tal auxilio. Solo un día de permiso humanitario, señores, a cambio, a cambio del bienestar de esta pequeña. Y verdad, pues ya no me la van a poner, al lado como me van a poner. Entonces necesitas otra. Y me ayudé porque es muy importante. Es muy importante, por supuesto. Gracias. Adiós. Adiós. Carlos Sánchez y Agustín Hernández Olivas, Las Noticias.